Los ánimos están por los suelos en el puerto holandés de Eimouden, a pesar de que los arrastreros acaban de regresar con las bodegas llenas de pescado congelado. Sus últimas capturas del año podrían ser las últimas en muchos años si se produce un Brexit sin acuerdo. Estamos en los Países Bajos, aquí en los Países Bajos. Esto es Holanda. Esto es el canal. Aquí está Dover. Calé. Este es el Mar del Norte. Los pescadores han estado pescando durante siglos en estas aguas del Reino Unido y de Escocia. Los derechos de pesca se han convertido en el principal obstáculo para la conclusión de un acuerdo que regule las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido a partir del 1 de enero. Si no hay acuerdo, no se nos permitirá pescar en aguas británicas, de las que depende la pesca de arenque de nuestra compañía, la mitad de la pesca de la flota holandesa. Así que si no podemos acceder al arenque, eso significará que nuestros pescadores no podrán salir al mar. Bruselas quiere que se mantenga el statu quo para pescadores británicos y de la UE a partir del 1 de enero. Londres que se negocie todos los años, algo inasumible para las empresas pesqueras europeas.